Bueno, antes que nada, a los amantes de la paz y tranquilidad, les traigo una noticia que los sorprenderá. Haré todo lo posible para que les sea placentero y bastante entretenido. Este será un aviso único. Déjenme presentarme. Mi nombre es Cell. He decidido hacer un torneo de las artes marciales que será uno de los juegos de Cell. El lugar se encuentra a 28 kilómetros de la capital de noroeste, la región C. Bueno, estaré esperándolos en el torneo. Y ahora, el golpe final. Este será un buen compate. ¡Míster Satan ha llegado al torneo! ¡Aquí estoy, Cell! ¡Aaah! 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 Es tu turno para pelear, Gohan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aah!